Cosa bonita, tipo azar. Vamos a escuchar la presentación desde ya. Cosa bonita, tipo azar. Bufonísima se llama Iván Vecío de Bufones. Pero escúchame paisano y enseguida entenderás lo bufona bufonísima que es nuestra ciudad. Somos para quien te explota fiestas sin rumbo ni fin. Y para quien te disfruta las esquinas del sol y la ruleta de los rusos. El reto del holandés y para los mesetarias su camino y su burde. Somos perros de la corte, del reinado capital. Nosotras de su parque, lo he clavado de su bar. Hay algo que sabemos, quienes vinimos aquí a nacer. Por más que intenten robarlo, lo llevamos en la sangre, en el alma y en la piel. Que tú eres más, eres la historia, en la acera. Eres vinagán del aire, eres pecado con arena. Eres la paz en los vientos y una guerra. Eres la paz en los vientos y una guerra. Eres la paz en los vientos y una guerra. Eres la paz en los vientos y una guerra. Eres la paz en los vientos y una guerra. Las mentiras, las verdades, el carnaval es tan malo, el carnaval es las libertades, el carnaval es las libertades, las libertades. La presentación directa sin rodeo, las malagueñísimas son los bufones de esta ciudad, es decir, los malagueños. Me ha llegado mucho la presentación, me ha llegado el mensaje. Ya si en las primeras cuatro líneas, bueno, desde aquí viene esta gente, la malagueñísima, Iván de Bufones, pues mira, pues sí, soy tú, que eres malagueño, el bufón. Y además tiene como dos partes, la parte, digamos, de la parte oscura, ¿no?, de Málaga, la crítica y luego, como diciendo, esas frases tan bonitas es como una mare, ¿no? Nada más que hay... Y al final, los carnavales, la libertad, también está la fiesta, la libertad. Y con libertad, vamos a ver qué nos traen en el primer pasoble. Cantando muy atrás. Sí. Yo ya sé que cualquier tarde, Cuando ronde el medio cítilo, Dejaré casa a mis padres, Y marcharé a algún exilio, Viviré sin quererlo. Lejos del mar, del azar, del este, Yo partiré al levante a Poniente, Porque ya en Málaga no hay sitio para mí, Que aquí para vivir no hay que no ser de aquí, El malagueño de la clase obrera. Si quiere su ciudad, es para trabajar, Pues tiene una frontera en la alamada, Como coño explicaremos a tu nieto y a mis hijos, Que convertimos su tierra en un cortío, un cortío, un cortío. ¡Oh, oh, 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 oh! Perdiendo toda la guerra, sin dar siquiera batalla, Que regalamos las calles, que vendimos cada playa, Que una legión de gaviotas, de capullos y de idiotas. No dejanse sudar, por más puñateros, Que sentirse un extranjero. Que el dolor busca el hogar, más allá de ese lugar, En el que se hace los dientes. Vete a vivir, Málaga, queño por la periferia, Ser risotendista, que si aquí quieres volver, Siempre lo podrás hacer. Como turista, como turista. Misma idea, distinta ejecución de sentirte un extranjero, En tu misma tierra. Porque es así, porque cuando tú te centras en la parte de, Digamos, parte de vivienda, vamos a hablar. Sí. A que sea un negocio completamente. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a vivir? Si los arquileres están por las nubes, Las hipotecan y te cuento. Entonces, al final y al cabo, Al que le duele y al que le afecta, Es al malagueño. Y al malagueño, como han dicho, A la clase obrera. Y que ha dado repasos para mí, A quienes son los culpables de todo esto. Ahí está. Mira, decíamos, Decíamos al principio, Una comparsa fresca y tal, Pero si tienes un ramalazo de quejillo, De comparsa clásica, eh. También... Insisto, vuelven a cantar, Muy atrás de la línea de cantos. La mujer es un misterio, Que los hombres no entendemos, Y entre sus dos hemisferios, El sur y el norte perderemos, Y aunque se le negara, Ella es poder que regala la gloria, Es el silencio que escribe la historia, Ella respira cuando toca respirar. Y cuando hace llorar, Lo hace sin temblar, Y cuando hay que luchar, No hay quien la pare. La que en su rebelión, A Dios desafió, Que para algo le llena su mar. Y si ahora las mujeres, No quieren poner el freno, Por una vez nos callamos, Y aprendemos, Y aprendemos, Y aprendemos, Y aprendemos, Que bastante han aguantado, Que bastante han perdonado, A saber cuantas heridas, Mis abuelas se han callao, Toca mas yo te lo siento, Reciclar tus pensamientos, Y hasta los míos también. Tuca aquellas entre ellas, Imagina en la quimera, De llegar a la igualdad, La que el mundo arreglará, Si es que acaso tiene arreglo. Ay pobrecito el mar, Sin tosida el piropito, Y besos no es nada, Pero hoy cambió la mujer, Al infierno por correr, Una manzana puta, ¡Manzana! 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 ¡Vaya segunda letra pasó! ¡Uh! ¡Gracias David! ¡Gracias David! Y a como, A como se han tenido que callar, Nuestras madres, abuelas, Con las cosas que se tenían que callar, Y después bueno, Las culpables siempre ellas. Claro, culpables ellas, Y ya te digo, Y quedarnos siempre con, No, si ha sido solo un beso, No, no, perdona, No, es que no se tiene que dar ese beso. No, es que ahora que se le, No, como dicen, Ahora que han puesto freno, Sí. Parece que las culpables son ellas. Son ellas, ahí está. Que son radicales. Sí, sí, sí. No, 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 perdona, pero no. Bien David. ¡Qué buena! Bueno, pues ya hemos descubierto Las, las dos primeras de Leña 2. Y... Muchos detallitos, eh, el tipo, ya. Tienen los rascacielos, que fijas, En la parte de adelante. Sí, sí, en la pechera. En la pechera. Y... Los colores, un doradito, un azul. Muy bonito. Están cantando en el teatro romano, Con la cazaba de fondo. El... Tony, yo me pondré algún día un disfraz de eso. Ya te lo pusiste, amigo. Bueno, sí. Este año el ruino le ha echado ardito ni una manilla. La puerta de escena, la chorpadilla. El auto y el directo tienen todos los años una pelea. Cuando llegan los cumpleaños discuten y se cabrean. El auto quiere meterse con mucha gente en plan cachondeo. Y el árbaro dice, no, que eso está feo. Los mahoman y nombrarlos, que son sus queridos primos. Con los verditos tampoco, porque los verditos son sus amigos. Y como nunca lo dejan, me estaré en mí y faltará nadie. Se desahoga cagándose en la vaca y en su puta madre. Maraguenísima mía. Ojalá poder vivir. Paseando entre mis nadas al llegar la primavera. Medio verano de sal y el otro medio de arena. Un otoño entre nosotros ensayando nuestro amor. Un invierno para cantarte mi bufónica canción. Las más valientes las de la gente, las de la calle. Mis carnavales, mis carnavales. Mis carnavales, mis carnavales. ¡Yay! ¡Pinko voz! Este año el chino va a un taco bien, creo que lo revienta No sé por qué acaba y no se presenta A mí siempre me ha gustado el carnaval, su faceta humana Hay grupos que fíjate, se quieren que a estas hermanas Pero también es verdad que en algunos casos crea peleas Malos entendidos y cositas feas Eso es por culpa del tuite, es que el tuite es un veneno Yo voy a quitarme el tuite y es que no voy ni a hallarlo de menos Y a buscarme a tres colegas de la confianza mía Y de arrajar de todo el mundo como se ha hecho de toda la vida Mala bellísima mía, ojalá poder vivir Paseando entre vinagas al llegar la primavera Medio verano beso y el otro medio de arena Un otoño entre nosotros enseñando nuestro amor Un invierno para cantarte mi bufónica canción La más valiente, la de la gente, la de la calle Mis carnavales, mis carnavales Mala bellísima mía, ojalá poder vivir Mala bellísima mía, ojalá poder vivir Dui Bermúdez, que bueno, es Boca, es de... Ha puesto en escena Ha hecho la puesta en escena No sé si tendrá los papeles del permiso de obra ¿Pasa lo que ha hecho aquí hoy? Yo lo sé, yo lo sé Y el segundo al chino, Sánchez Que me voy a la entradilla, eh El desarrollo Ha tenido más puntos Cuando entra Lille Viene un buble El desarrollo El desarrollo precioso Y Raúl O'Gorno El chorrito de Punta Luismi Sí, es la Punta, cada uno la mufla Sí, es la Punta, sí Los buenos tenores Sergio Sánchez Sergio Sánchez, Eduardo Paloma Álvaro, vamos a poner el Pocurrí 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 Pocurrí Las cuartetas en compareza Tienen que ser impatuantes Con un toque sobrepuro Un pequeñito Y elegante Pero como soy un bufón Mi naturaleza es cómica Mi intención es irónica Mi motivación ilógica Como Málaga distópica Como Málaga distópica Como Málaga histriónica Porque Málaga es esa ciudad Que en las calles rebosan Requeros de mierda Porque Málaga es esa ciudad Con legiones a diestra Y nadie a la izquierda Porque Málaga está de moda Eso nadie lo puede negar Porque Málaga te hace otra cosa Otra cosa peor La verdad más vulgar Paisada Paisada y paisano Pero qué os voy a contar Si ya sé que todo esto es indigna Lo demostrar siempre al gozar Mejor dejar este asunto Nunca Que no me quiero enfadar Mejor os cuento el motivo Los emblemas, los castigos De mi canto y mi disfraz Esta es la herida de la sangre De mi pueblo en Depandá Cuarenta años de hambre Que otra bata ya sanará Vigente un 4 de diciembre Pidiendo tierra y libertad Una bandera blanca y verde Cicatriza para siempre Aquí gloria y luego paz Pero otra herida se nos abre Aunque no lo queramos ver Mírala bien, mira su sangre Mira la sangre del perecien Mira a mis niños sin futuro Mira lo oscuro que está el mar Mira lo poco que nos quedan Que nos caben cuatro letras Que nos sobran un disfraz La coragia de la memoria Torre única, catedral La república de la victoria Un barrio, una patria, mi trinidad Los piratas de la casona Y una patria va a respirar Y con una bicentenaria Que cuatro canarias se quieren cargar Pero mi mala, viejísima compadre está Mientras tenga una guitarra luchará Mientras tenga solo un hilo de esperanza No rendirá su pinada Nunca se arrodillará Prefiero que me condenen Que me destierren a la mar Que me destierren a la mar Que fue tu madre en la playa Que fue tu madre en la playa Tu alimento, tu cantar Tu frontera sin muralla La playa es madre de todo De rico, loco, sin pobre La libertad, las mujeres El paraíso del hombre En su arena contendida Por mil sábanas de puma He visto morir de cero Al sol, a Dios y a la luna Y en su orilla tantas veces Al humano ser humano Al paisano ser vecino Y al vecino ser hermano No le des mal a la mía Jamás la guarda a la playa Fue a la primera y será La última que se vaya Desde el cuervo al espigón De la caleta se acaba Vive y muere este montón La playa, mi playa, tu playa Que fue tu madre de tierra y nada Como soy un buen bufó Tengo reservada yo Una traga fin de fiesta Me dispongo a señalar El juego es enmascarar Lo que en la ciudad apesta Esos pobres hosteleros Esos pobres hosteleros Que no encuentran camarero Pues parece que se acaba Eso de que cada bar tenga Con su libertad Sus esclavos Sus esclavas Y esos valgones por Dios Que no lucen con honor Con la mitad Sus toallas Sin toallas No hay balcón Sin balcón No hay corazón Sin turismo No hay mañana Y para que cuaren también Esos que hay que haré poner Son a verte por todos lados Eso no daré comer Que son hace un poco de Dos o tres Desarrapados Porque aquí es mejor poner Otra torre y otro hotel Pa' que vengan más turistas Que el bandera gane más Y así no vuelvo a nombrar Cuando dé alguna entrevista Más larguinos como Antonio La verdad hay muy poquito El del pimpio el propio Antonio Y nuestro alcalde Paquito Ellos parten y reparen De mi ciudad Que es su botín Y así la gente corriente Pa' vivir decentemente Tiene que irse Para unir La carta maíz Se va a poder vivir Pa' que ellos repartan Así su botín Termina el bufón Así supo ocurrir Tiene que irse Tiene que irse Tiene que irse El bufón Ya no es bufón Ya tan solo soy tu amante Sol El que tuerce tu reino Un pa' que un hereje Sintió que abre su corazón Pa' venir a cantarte Tiene que irse Tiene que irse Y después Y eso es Eng library Y ahí no es bufón Y ahí no es bufón Más larguinos como Antonio ¡Vamos allá! En el nombre de esta ciudad, en poca suya, siempre presentará a todos los malagueños y que, al fin y al cabo, es un mensaje de denuncia que están haciendo su comparsón. Un comparsón, Toni, porque ha sido malagueñismo puro. No, y que relata las debilidades y las fortalezas de esta tierra. Pero ha tenido las dos.